Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de Bonsai Más Allá de Japón. El vídeo de hoy, como veis, va de ficus. Seguro que alguno lo recordáis este ficus, porque además es de este año, salió en un vídeo del canal. Creo recordar que se llamaba ficus abrazado a roca. Creo que era así, no me haga mucho caso, pero creo que se llamaba así. Aquí tenemos la roca, vamos a colocarla. A ver cómo podemos, yo creo que esta vista pues está interesante. Vamos a meter el plantón a un lado. Os acordáis que esto era un plantoncito, lo abrazamos a la roca ayudándonos de esta abrazadera. Y el resultado a día de hoy es este. Esto es una actualización y al mismo tiempo vamos a afinar un poquito el diseño. La verdad, si os digo la verdad y soy totalmente sincero, esperaba que crecese más este año. Yo tengo alguna experiencia con los ficus y lo normal es que crezcan mucho más. Las razones, la verdad que es una incógnita para mí. Hay otros ficus que tengo que han crecido muchísimo, en las mismas condiciones, en la misma ubicación, con el mismo sustrato. Y este, quizá porque venía ya trasplantado de otro sitio, estaba en su etapa inicial, era un plantoncito muy finito. Quizás se ha quedado un poquito más retenido. Es más, puedo decir que ahora, ahora, comenzando el otoño, ha comenzado a crecer un poquito. Ha estado parado mucho tiempo durante el verano, no se sabe muy bien por qué. Y ahora que las temperaturas están un poco más flojas, ha comenzado a crecer. Bienvenido sea, aunque sea un poquito tarde. Ya no le queda mucho tiempo de crecimiento. En cuanto llegue un poco el frío, esto se para. De todas formas, he cambiado su ubicación, porque en este patio donde lo tenía, en época de otoño e invierno, tengo un problema que en otro vídeo ya comentaré. Esto es como un adelanto. Y es la falta, la falta de sol, que para los perennes es bastante negativo. Ya lo comentaré en otro vídeo que tengo, estoy preparando sobre este asunto. Hoy nos dedicamos a avanzar un poquito en el diseño de este futuro bonsai. Y como veis, el bonsai se nos ha ido un poco largo. Yo le había dejado aquí un ápice de sacrificio para que engordase. Pero ya se lo he cortado aquí. ¿Veis que se lo corté? No hace mucho, hace poquito. Porque llevo todo el verano intentando, pidiendo, casi restando para que crezca una ramita aquí. Y la verdad es que tiene, tiene una yemita. Tiene que una yemita latente, que yo sé que en cualquier momento esta, esta, esta yema va a brotar y va a dar lugar aquí a una rama. Pero parece que quiere un poquito hacerme rabiar. Y de momento, ahí está. La yemita latente diciendo, voy a salir, voy a salir. Pero de momento no sale, se está haciendo esperar. Bueno, entonces, como yo sé que eso va a salir, porque en todo caso eso se podría arreglar con un injerto, pero yo sé que va a salir una, hay una ramita. De momento, ahora nos vamos a ocupar de lo que tenemos. Y lo que tenemos es esta primera rama muy bien definida. Esta que va a ser la segunda, estoy segurísimo, y vosotros lo vais a ver. Y aquí tenemos lo que sería la tercera rama. Que por cierto está creciendo, está brotando. La tercera rama. La tercera rama, y muy bien, esta podría ser la cuarta. Para ello, mi intención es compactarlo un poquito más. Porque se me está yendo un poco largo, y esto, mi intención es compactarlo un poco. Definir un poco ya más la forma, compacto aquí un poquito. Y esta rama, meterle un alambrito para ir definiendo ya. Esto, podríamos poner aquí un tensor. Aquí se podría poner un tensor, y tendríamos esto resuelto. Pero, ¿qué pasa? Que también quiero, quiero doblar esta parte que se me ha quedado muy recta, esta parte del tronco principal. Para darle a esta que sería primera, segunda, tercera, la cuarta rama, una inclinación tal que así. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle ahí un alambre. No sé si será suficiente para doblegar aquí esta parte del tronco, que ya es bastante gordita. En todo caso, si no fuera suficiente, le pondríamos el tensor. De momento, vamos a ponerle el alambre. Vamos a intentar anclarlo por ahí. Aquí. Yo creo que va a quedar bien anclado. Cuidadito, a ver si ahora, a ver si ahora voy a fastidiarla esa yema, esa yema tan deseada. Así que con mucho cuidado. Está ahí la yema, muy bien, sí. Ya la hemos salvado. Muchas veces los árboles se empeñan en brotar por todo sitio, menos exactamente por donde necesitamos. Fin. Así es el destino, un poquito. A ver, vamos a coger aquí el tronco. Muy bien, ya casi estamos terminando. Cuidadito aquí de no. Pizar ninguna Ramita que nos interese Aquí casi Casi Ahí, perfecto Ahora Y ahora viene El momento De comprobar Si este alambre, este grosor de alambre Es suficiente Para lo que queremos Vamos a intentar aquí doblar Se deja, casi se deja Llevar a su posición Y ahora a ver aquí Esto sería así Y este Lo traemos para acá Esto se podría hacer Perfectamente Podremos hacer así Y le damos un poco de gracia al asunto Vamos a intentar que el diseño no quede plano Que la curva no sea plana Para darle un poco de profundidad al árbol Y que quede tridimensional A ver, a ver Yo creo que lo estamos consiguiendo No sé si lo estáis viendo bien A ver Vamos a tratar de explicar Esto como va el asunto Aquí tenemos la primera rama Que también está creciendo Veis que está ahora brotando Un comportamiento un poco raro este árbol Seguramente el año que viene Brotará con mucho más fuerza Y desde el principio Primera rama Aquí va a salir la segunda Estoy seguro, seguro, segurísimo Aquí vamos a tener la tercera Y aquí Aparece nuestra cuarta Jovencísima Y verde Ramita Cuarta Esta casi que nos va a sobrar Y por aquí Va a estar nuestro ápice A ver Estoy pensando un poco sobre la marcha Este podría ser también nuestro ápice Y que esta fuese otra rama Pero Es muy gruesa ya para mi gusto Vamos a ver Esto va a ser así Y esta por aquí Muy bien Vale Yo creo que está bien Esta rama Me va a sobrar La voy a cortar ya Uy perdón Casi me cargo La grabación Menos mal que la cámara Mi ayudante de cámara Está atenta Que si no ¿Qué haría yo? Vamos a poner A ver Esta también me puede sobrar aquí De momento no la voy a quitar A ver No Por aquí no Vamos a ver Vamos a anclar aquí Vamos a poner aquí Un alambrito Para Esta ramita ¿Qué haría yo? Vamos a intentar siempre no pisar hojas ni yemas En la medida de lo posible Como aquí por ejemplo que casi piso esta Aquí como ya viene la parte verde Voy a dejar el alambre aquí libre para cuando vaya creciendo Vamos enrollándolo Le damos un poquito de forma A la rama Vamos a ver, vamos a ver si lo vea Esto va a ser el ápice Tenemos para acá Y la altura del bonsai Según mi pensamiento debe ser aquí Debe ser aquí Con lo cual Ahora ya vamos a cortar esta ramita que tampoco me sirve Y este va a ser el ápice De momento yo creo Que hemos conseguido lo que quería No hace falta el tensor Si yo hubiese que hay que compactarlo un poquito más Siempre se le puede poner el tensor Así La verdad es que me gusta Me gustan los bonsai muy compactados Le da un aspecto muy original Ahí, perfecto Y ya está Yo creo que ya está Esta ramita de aquí Quizá me sobre Quizá me sobre De momento no la quito Esto también me ayuda a engordar esta parte del tronco Yo espero que este árbol El año que viene Durante la primavera, verano Esto de De un acelerón grande Y seguiremos un poco La evolución Me encantan los bonsai sobre roca No tengo mucho Pero Pero me encantan En cuanto tenga oportunidad Intentaremos formar otro Y nada más Muchas gracias por Por la atención prestada Seguiremos su evolución No olvidéis darle un like Si os gusta mucho Este vídeo Y suscribiros al canal Venga, un saludo